Más de mil indígenas, afrodescendientes, trabajadores y jóvenes de todo el hemisferio se inscribieron para participar en la cumbre social. Muchos de ellos participaron en los 25 foros previos donde se analizaron los cinco temas de la cumbre. Sus propuestas serán escuchadas por los mandatarios. Con un trabajo previo de debates y diálogos y con 25 foros, estos actores sociales de las Américas analizaron los cinco gestemáticos de la cumbre. Pobreza, seguridad, integración física, riesgos y desastres naturales y nuevas tecnologías. En los foros previos a la cumbre se identificaron problemáticas, se propusieron iniciativas y se construyeron aportes para la declaración final y el diálogo con los mandatarios. Por ejemplo, tomamos el tema de pobreza, que fue uno de los que más fue pedido con el de seguridad. Y vimos el tema desde ángulos muy distintos. Y con esos documentos de los expertos tratamos de generar la reflexión. Muchos de esos documentos nos estaban diciendo que el sector más pobre dentro de los pobres siguen siendo los afrodescendientes. Los actores sociales analizaron el eje temático de riesgos naturales para evidenciar en la cumbre cómo los riesgos están aumentando por el mismo daño que el hombre le ha hecho al planeta y lo que está sucediendo con el cambio climático. Y en eso, por ejemplo, la iniciativa ciudadana y social y educativa para preparar comunidades que están en riesgo para ayudarlas a salir de una emergencia, pues tiene mayor capacidad de acción un Estado si se apoya en todas esas iniciativas ciudadanas. Los líderes indígenas llegarán a Cartagena a exponer sus iniciativas y a resaltar su identidad. Para encontrar una convención que ponga una regla de juego frente al tratamiento de las poblaciones indígenas, no solamente el reconocimiento de los derechos ciudadanos normales, sino también esfuerzos porque la pérdida de lenguas, la pérdida de pueblos, la pérdida de territorios en Colombia, pero en todo el hemisferio, en la Amazonia, por ejemplo, brasileña, es un tema de enorme importancia que seguramente va a salir. Además de las discusiones y análisis, 350 jóvenes competirán en un evento de proyectos de emprendimiento en una feria dentro de la cumbre. Se van a realizar las finales de TIC Américas. TIC Américas es una competencia de planes de negocio, donde jóvenes inicialmente, jóvenes de 36 países, presentaron hace unos meses 1.800 proyectos para que fueran tenidos en cuenta. Luego de un proceso estricto de selección, de esos 1.800 proyectos fueron elegidos 36 proyectos económicos y sociales que van a ser mostrados, 36 proyectos de jóvenes de 13 países. Todos estos proyectos, iniciativas, documentos y propuestas quedarán en la biblioteca virtual de la sexta cumbre para que colegios, universidades y organizaciones sociales aprovechen y se alimenten de esas experiencias.